Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos ustedes. En 12 días esta vez, presidente, en 12 días pudimos resolver este caso. En un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, logramos el esclarecimiento del homicidio múltiple ocurrido en el corregimiento de la Guayacana, zona rural de Tumaco, el pasado 22 de agosto. En la madrugada de hoy, en el kilómetro 88 vía Tumaco-Pasto, en la vereda Las Marías, capturamos a los cuatro presuntos responsables de este atroz crimen. Con un gran trabajo investigativo y una impecable operación, logramos la captura de Cristian Angulo, alias Amper, Carmen Amanda Parra, Medina, alias Lamona, Judí Angulo, alias Eljoni, y Albeani Angulo Valencia, todos ellos miembros de la organización criminal Oliver Sinisterra, que opera en ese lugar del país. Con este golpe afectamos fuertemente a esta estructura criminal que tiene injerencia en varias zonas de la costa pacífica nariñense y son responsables de hechos delictivos en contra de la fuerza pública, voladuras de holoductos y torres de energía, activación de artefactos explosivos y homicidios. Hoy podemos anunciarle al país que en las últimas dos semanas hemos logrado el esclarecimiento de seis homicidios múltiples que dejaron 32 víctimas en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Arauca y Nariño. Dieciséis personas han sido judicializadas y hoy tienen medida de aseguramiento. Hemos trabajado con discreción, con disciplina, con un trabajo en equipo. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.